vamos a hablar por primera vez pues este de los amores ocultos del señor vadillo yo necesito amor comprensión y ternura aquí el staff se le hizo agua la boca con todo el chorizo que tiene ahí colgado entonces que si les puede no 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 si como no no pues no sé a mí no se me antoja por lo menos a mí no se me antoja y mira ya con unos alcoholes estás demente y es una suerte porque si no seguramente no funcionaría es un vasito de agua y un hijo no se le niega a nadie el talento tú los mueves y salen con canciones ahí está este señor no tiene nada hablemos de otra cosa mejor ya me enojé porque además estoy bien crudo porque ayer viejos ando crudo hay unos que les gusta pues sin hueso quien quiere sin hueso no bueno ya tenemos para el blooper de la semana otra vez tú acá ya no sé qué hacer con ti niégueme lo mención en cuál es la edad de la chicuela si nos remontamos querido profesor a la historia es muy muy parejo a un rango inmortal no sé si respetuoso un rango tiene nada que ver en el estilo